Funciones de Ahora Chincha. Así es. Y justamente has tocado un tema muy importante. Qué bueno es que hayan eventos, ¿no? Que convoquen a personas. Qué bueno que se hagan la plaza de armas, nuestra plaza, pues, representativa. Estos tipos de eventos y acciones deberían ser más repetidas. O sea, está bien, estamos en nuestra semana, pero tenemos que llenar el año de eventos. Y tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Para qué? Para que no solamente nuestra población lo vea, sino también los turistas. Los turistas buscan lugares de esparcimiento, de desestrés, de buscar experiencias. Y aquí nosotros tranquilamente le podemos dar ese combo. Claro que sí. Y sobre todo unirnos. Que no haya aquí colores, que no haya alguna distinción, como que cada uno jala agua para su molino. Porque al final, si el turismo se mueve, si crece el turismo, todos de una u otra manera nos vemos beneficiados, las familias, los pequeños, medianos, comerciantes, en fin, todos, porque crece nuestra provincia. Comentábamos justamente con uno de nuestros primeros invitados el día de hoy, el día lunes se va a inaugurar la cuarta Feria del Libro, que en este año va a estar de lujo, realmente va a tener invitados no solamente de la región ICA, sino del interior del país. Y el viernes, el viernes, que es 25, me parece, 25, 26 y 27 hasta el domingo, van a haber tres días en la Plaza de Armas de Feria del Libro, de Expoventa de Libros. Y tenemos también el 26 y 27 en el Distrito de Pueblo Nuevo, en la Plaza de Armas, el Vive Chincha, en su segunda edición, me parece. Y el evento que también es en el Distrito del Carmen, el 27, que es la carapulcra más grande, ¿verdad? Y muchos lo ven tal vez, wow, hay tres eventos, entonces como que es inadecuado, pero no. Justamente comentábamos de que más bien eso va a ofrecer como una ruta para la gente que va a venir de fuera, para muchos comprovincianos que tal vez radican en otro lugar y es fin de semana, fin de semana, perdón, del aniversario de Chincha y van a venir tal vez a visitar aquí. ¿Qué opinión de ver esas actividades como las que vamos a tener el próximo fin de semana? Excelente que hayan tres, en este caso organizaciones diferentes, tal vez, pero y si hubieran diez, mejor, Carol. Lo has dicho muy claramente. La industria turística mueve bastante, digamos, es un PBI alto, pero, digamos, luego de la pandemia tuvimos un bajón, todavía no llegamos a los niveles del 2019, eso quiere decir que el potencial está allí. Sí, entonces, lo que tú dices es clarísimo, hay que integrarnos. Si la gente prefiere la Carapulca de Grocio Prado o del Carmen o de Sunampe, no hay problema, lo importante es que vienen a Chincha. Entonces, nosotros no vemos ahorita ningún tema de diferenciación. Estamos con todas las organizaciones, nos llaman para estar y nosotros también los llamamos y creo que en un momento dado se va a dar de que nos vamos a integrar todos. Ahorita, eventualmente, porque cada uno ya tiene sus formas, pero lo que queremos es sumar, no sumar, y multiplicar, porque creo que estos días vas a ver bastante movimiento, bastante dinámica. Todos los hospedajes estamos, bueno, en mi caso, ya todo está tomado hasta el día 3 de noviembre. ¡Guau, qué bueno! Entonces, y mueve la economía, el personal está más motivado, tenemos que llamar apoyo, los taxistas, o sea, movemos todo. El mercado es una cadena, tenemos que comprar más insumos. Entonces, es una cadena y es el momento que en Chincha tengamos conciencia de que enfocándonos todos al turismo, todos, esto, Carol, inclusive tú también, en tus programas, eso va a ayudar mucho a que tengamos ese concepto de que al turista, a la persona que viene de fuera, darle el mejor trato, que vea nuestra casa hermosa y que pruebe lo que tenemos. Ayer, por ejemplo, hicimos una mini feria ahí en Los Suspiros con algunos, digamos, asociados. Sí, 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 donde mostramos nuestros picarones, nuestro turrón chinchano y así más cositas, y eso ayuda, ayuda mucho porque valoramos lo nuestro, es algo que solamente lo vamos a encontrar aquí. Así es, tenemos un poquito, creo, Fabricio, nos tenemos a la mano un poquito, ahí lo vamos a ver más adelante, de lo que fue ayer la exposición de algunos productos de Chincha, y cuéntenos, justamente hablamos de integración, de unidad, ¿quiénes son, de pronto, podemos mencionar o no? O si no es los rubros, si no es los nombres, las marcas, los rubros, de pronto, que está integrando Ahora Chincha. Ya, en Ahora Chincha estamos, bueno, todos los hoteles de la provincia. Todos los hoteles de la provincia. Restaurantes también. Pero, como, digamos, también hay una asociación gastronómica, entonces, supongo que hay una dualidad. Pero, ¿qué hemos hecho? Lo hemos incorporado a la asociación gastronómica. Ay, qué bueno. Dentro de ahora, entonces, con el señor Richard. Con Richard, claro. Tenemos una excelente comunicación. Qué bueno. Nos acompañamos. Él estuvo ayer también con nosotros. También nos invita a sus reuniones. Nosotros estamos. Nos han convocado también. Hay un auditorio el día lunes, en el auditorio del Congreso, para exponer también Chincha. Vamos a ir a exponer a Chincha. ¿Este lunes? Este lunes. ¡Guau! Qué bueno. Y van a ser presentes también. Sí. ¿Con productos? ¿Una exhibición? Como grupo, ¿no? En la conferencia de precios. Entonces, vamos a ir a mostrar lo mejor que tenemos. Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, ya nos traerá la noticia para poder compartirlo. El trinicio. Porque eso, ¿cómo dicen? No debería haber ninguna distinción aquí, cuando lo que se quiere es impulsar el desarrollo económico de nuestra provincia a través del turismo. Y como usted lo ha mencionado, tenemos todo lo que se necesita, como lo tienen otras ciudades que están puestas en el top en turismo, aquí en el Perú. Y afines. Dice, hoteles, restaurantes y afines. Claro, los afines ya vienen a ser aquellas actividades que están relacionadas. Por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? El tema de todos los que tienen que conformar la cadena, ¿no? Que da soporte al turismo, ¿no? ¿Productos vitimícolas también? Por supuesto que sí. Porque también, ¿no? Los recorridos en los viñedos. Lo que pasa es que estamos buscando armar flujos turísticos, ¿no? Que partan de los hoteles y que lo llevemos, pues, a las bodegas, ¿no? Que son del rubro, almorzar en otros lugares, a comer dulces. Entonces, ya estamos armando los circuitos. En cada hostal, hospedaje, pueda ofrecer a los turistas también una ruta, un circuito. Por supuesto, porque tú sabes que el turista, tenemos varios tipos, ¿no? Hay algunos que sí quieren solamente estar dentro. No salir para nada. No salir para nada. Tienen que desestresarse y paz. Lo que pasa es que hay hoteles que tienen, pues, adentro todo, ¿no? Hay restaurante, hay piscinas, hay todo. Bar, bar, teatro, discotecas. Entonces, en algunos casos no se necesita salir. Pero hay algunos que sí quieren experiencia. Salir, ir al Carmen, que es un lugar, pues, también, un lugar, este, bandera. Carmen, Grocio Prado. No, Grocio Prado. La Ará, para conocer la historia, por ejemplo, la leyenda de la piedra, la hacienda. Exacto. Entonces, tenemos que ir armando ya los flujos. Esos flujos tienen que tener, este, digamos, una, digamos, solidez para poder, digamos, referirlo, ¿no? Hay todavía situaciones que tenemos que ir puliendo, mejorando, que el estándar de detención también sea un estándar adecuado, ¿no? Tenemos algunas deficiencias, por ejemplo, este, en la huaca de la Centinella, que a veces algunos turistas quieren ir, pero sabemos que todavía no está tan óptimo. Y ahí también estamos, este, lo tenemos en agenda para trabajarlo, ¿no? Claro, y justamente ahora por, que viene, no es, bueno, que estamos próximos a nuestro aniversario. ¿Cuáles serían, si usted tuviera que, como representante de ahora Chincha, qué puntos deberíamos fortalecer ahora que estamos a puertas de nuestro aniversario, que viene la Feria de Chincha, vienen eventos, artistas en la feria? Bueno, eso sí es en la feria, no es en la Plaza de Armas, pero en cuanto a ese aspecto que también mueve un turismo, digamos, porque vienen familias y visitan la feria. Yo creo, Carol, como una medida inicial, es que todos los chinchanos nos comprometamos, ¿no? No necesariamente tener un cargo, ¿no? Público, ni un cargo privado, sino todos. De sensibilizarnos y decir, qué lindo lugar tenemos, ¿no? Tenemos que tenerlo limpio. Y si tenemos que criticar al que es que lo ensucia, hay que criticarlo. Porque hay malas prácticas, y tenemos que reconocer que hay muchas personas que utilizan a la ciudad como un basural, y no es así. Entonces tenemos que buscar, mentalizar, y obviamente hay que trabajar también. A la ciudadanía. Claro, en los colegios, a los niños que crezcan con una mentalidad de que este es un lugar maravilloso, que podemos ofrecer no solamente a las personas de nivel nacional, sino a la extranjera. Claro que sí. Señor Faustino, ¿tenemos ahora, sí, Fabricio? Sí, un poquito a ver de lo que fue ayer, porque hemos visto que han estado varios rubros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gastronómico, bueno, que ha estado bajo hospedaje de los suspiros. También ahí tenemos el viñedo Las Barricas, justamente nuestra hospitadora aquí en Un Nuevo Día. Ahí está nuestro amigo Richard, que es el presidente de la Asociación Gastronómica. Ahí están probando el destilado de uva, ¿verdad? El pisco. Entonces, el día de ayer se ha hecho como una exposición de algunos productos. Es como un micromistura, digamos, para ver cuando hemos mostrado algunos de los productos típicos. Creo que la señora, no recuerdo su nombre, es la ganadora del picarón de oro. Sí, sí, es Nancy. Manancy. Manancy. Sus tamales, hemos probado también, son riquísimos. Pero los picarones han sido ganadores del picarón de oro. Así es. Lo tiene chincha. Lo tiene chincha. Lo tiene chincha. Y lo tenemos acá. Y lo que mostramos ahí es lo que cualquier turista que llegue va a encontrar. Claro. Y en eventos como, no sé si usted tendrá conocimiento, en eventos como, por ejemplo, el del 27 de octubre, que creo que ustedes también están apoyando, que es el evento de la Carapulcrea más grande, junto con Dircetú, la Asociación Gastronómica, que están organizando, y la Municipalidad del Carmen, ¿verdad? Porque va a ser el domingo 27 en la Municipalidad del Carmen. No solamente se va a contar con Carapulcrea, bueno, que me imagino va a estar todo el perímetro para toda la gente. También va a haber, por ejemplo, picarones, productos vitivinícolas también. Vitivinícolas sí, tengo conocimiento que sí está confirmado. Picarones, no quiero darte una información que no sea exacta. Pero sería bueno, ¿no? Sería bueno para que complemente. Yo lo veo y me provoca. No, efectivamente. Nosotros hemos hecho ahí en zona una pequeña, y en las redes, bueno, que nos llegan, la gente se emociona con los productos. Claro, pero provoca. Y la gente que no está aquí. Y se emocionan con los productos. Y muchos verlo ahora, yo estoy segura que eso ha movido mucho, que muchos hagan planes y alicen maletas el otro fin de semana. No, y a mí me va a estar aquí. Cuando en nuestro caso nuestra capacidad está ya full, lo que estamos haciendo es derivamos a nuestros además asociados. O sea, estamos ahorita llenando hoteles, ya casi estamos al 100% todos, y eso es un muy buen mensaje, ¿no? Qué bonito. Todo a partir de la difusión del turismo. Y el miércoles 30 estamos en aniversario, el 31 es el día de la canción criolla, que también mueve mucho. Turismo, aquí en Chincha hay muchos eventos también, ¿verdad? Acá en la provincia, porque Chincha es una ciudad en que se practica mucho el tema de la música en el criollismo, ¿no? La música afro, el festejo, los valses están en ese ruro. Entonces, acá en Chincha vamos a ver mucho también el 30 y el 31 por el día de la canción criolla. Y el viernes, que es feriado, pues día de todos los santos. Es un día que también, ¿verdad? Fin de semana largo, vienen también. O sea, vamos a ver turismo este fin de semana. Tenemos grandes eventos, porque el día de Chincha es un evento muy grande, que el año pasado ha estado también muy bueno. Y ese año promete estar igual, dar la talla, el 27, el día de la Calapulca más grande. Que está a cargo, pues, de grandes también exponentes de la gastronomía en nuestra provincia. Y donde todo el público va a poder rebustar de la rica, el rico plato bandera tradicional de nuestra provincia, como es el manchapecho, la Calapulca, con su pasera, que también lo preparan los suspiros, ¿verdad? También, claro. También, muy bien. Todos los restaurantes. Todos los restaurantes, tienen que tenerlo en su carta. Y luego tenemos otro fin de semana que también va a mover mucho turismo luego del aniversario de Chincha. Muy bien. Entonces, para cerrar con brocha de oro, señor, estamos sumamente complacidos de que usted nos haya visitado. Señor Faustino, ahora ya no como los suspiros, sino como representante de Ahora Chincha, que es la asociación de hoteles, restaurantes y afines, en este caso de la provincia de Chincha, ¿verdad? Porque esa es una asociación a nivel nacional. A nivel nacional, claro. Nacional. De Porte Ahora Perú, que es una, digamos, un gremio ya gigante. Gigante. Y Ahora Chincha, que también cada vez se están sumando más. Están todos los hoteles de Chincha, restaurantes también, y cada vez se están sumando más afines con la idea de impulsar el turismo. Así es, claro. Sí, su invitación nuevamente a que la ciudadanía, las empresas y el pueblo puedan participar de manera, como usted lo ha dicho, responsable, empática en esas actividades que se nos están por venir. Bueno, mi mensaje a la población chinchana es que valoren lo que tenemos. Tenemos un lugar maravilloso, que tiene un clima espléndido, que tiene muchos aspectos muy buenos que el turista va a valorar. Pero eso sí, cuidémosla, cuidemos nuestra ciudad y si hay que corregir, corrijamos, ¿no? Hay que enseñar muchas cosas. Aquellos que de repente hemos tenido la oportunidad de conocer otros lugares, hemos visto que ciudades viven del turismo y que no tienen muchas cosas que ofrecer. Pero desde que llega un turista, desde el taxista, del señor que barra las... Todos tenemos que tener un enfoque hacia que el turista la pase bien. Esta es nuestra casa y hay que tenerla limpia, hay que tenerla ordenada y van a ver que van a comenzar a venir muchos turistas. Así es, así va a ser y entonces vamos a disfrutar como se debe de nuestra semana de aniversario que ya empieza con muchas actividades. Vamos a una pausa comercial. Muchas gracias nuevamente reiteradas a usted, señor Faustino, por la visita y le reiteraremos la visita en esta semana también. Y nosotros vamos a una pausa y retornamos con lo último de hoy en Un Nuevo Día. Gracias por ver el video.